Nosotros hemos llegado hasta el distrito de Independencia, distrito en donde se busca intensamente a Valerie. Como ustedes lo han señalado, ella es una adolescente de tan solo 13 años de edad que lleva ya desaparecida, asegura, la familia una semana. Observen ustedes afiches como este, es el que colocan los familiares de Valerie todos los días en postes, en exteriores de bodegas, en mercados, incluso en los semáforos, intentando que alguna persona pueda ayudar y dar alguna información para dar con su paradero. Hasta aquí, a la altura o a los exteriores de la Municipalidad de Independencia, ha llegado Jocelyn, quien es la madre de Valerie. Ella realiza un pedido especial a las autoridades que no cese la búsqueda de su menor hija. Jocelyn, ¿cómo está? Buenos días. Entendemos la situación que vienen atravesando ustedes, la preocupación por la desaparición de Valerie. ¿Qué otra información se tiene hasta el momento? Ella desapareció el día viernes por la mañana, indicó usted, de que le había dicho que se encontraba enferma, mal de salud, y no podía, por esa razón, ir a estudiar. Desde entonces, ustedes no saben más bien. Sí, ella me... Buenos días. Ella me indicó que se sentía mal y que ese día ella no quería ir a estudiar. Yo dije, ya está bien, hijita, descansa. Como promedio de las 11 y media de la mañana, yo le escribo al WhatsApp, mandándole mensajes para saber cómo estaba. Y no me contestaba, no me contestaba. Entonces, cerca de las 2 de la tarde, yo regreso de trabajar y veo y ella solamente... Y ella deja una carta y su celular. Entonces, yo procedo a ir a la comisaría a presentar la denuncia de la desaparición en ese momento. Exacto. Pero luego, a las 4 de la tarde, el papá de mi hija se da cuenta que en la casa donde nosotros vivíamos no estaba también el tío y el primo. Que en este caso, ellos son mayores de edad y ellos son los que aparentemente estarían con mi hija. ¿Qué pruebas o qué indicios le da de que ellos se habrían ido de la casa con ella o, en todo caso, se la habrían llevado? Porque ella es menor de edad. Claro, el único indicio... No, no tengo ninguna cámara, no tengo ninguna prueba, pero el único indicio es que ellos se han llevado las computadoras. Ellos son... Los dos son unas personas con el cual se dedican a los videojuegos y todo ello. Entonces, y se han llevado sus computadoras. Se han desaparecido sin explicación también el mismo día de la casa. Así es, así es. Mencionaba usted que uno de ellos dejó una nota al papá de Valeria. Claro, lo que pasa es que un número le escribe al papá de mi hija alrededor de las siete de la noche, indicándole dónde podía encontrar una segunda y tercera carta. Entonces, es ahí donde aparentemente el hermano mayor... Diana. Perdón, el hermano del papá de mi hija es el que entrega, el que deja las cartas, indicando que estaba cansado de esta vida y que... Hablando con muchas incoherencias. Y también junto a eso, a esa carta había una segunda carta, igual copia la primera, la misma, la misma, solamente que la letra era diferente. ¿Ustedes han intentado comunicarse con él, a su número de teléfono? Desde el día uno el celular está apagado. Desde el celular de los dos jóvenes está apagado. ¿En qué comisaría han colocado la denuncia? Ahorita hemos... Coloqué primero en la comisaría de la familia, que es en Independencia, luego lo bajaron a la de Pincring. Y recién el día de ayer ha pasado a Fiscalía. Y ahorita está ahí. Bien, lo que nos dice la señora Jocelyn, compañeras, es que ellos han colocado ya la denuncia en la comisaría, les han indicado las autoridades de que están agotando todas las instancias, enviando oficios a diferentes instituciones para que así se pueda cruzar información y de alguna manera poder conocer el paradero de Valerie. Precisamente la señora Jocelyn ha tenido y ha traído también impresa la fotografía de los hermanos del papá de Valerie, o los familiares. Él es Diego Puma, él es el hermano de 28 años, y él es Matías Valentín Puma Reyes, él tiene 18 años, que es el primo de Valerie. Quienes extrañamente también desaparecieron al mismo día, y es por eso que la familia, los padres de Valerie, piensan, ya que hay una coincidencia en que las tres personas, Valerie y sus familiares, desaparecen. Y bueno, la señora Jocelyn tiene una hipótesis de que quizás la menor se haya ido o esas personas se la hayan llevado contra su voluntad. Sabemos que hay preguntas en el estudio, Romy. Sí, bueno, justo ya nos has mostrado, porque cuando mencionaba a la madre, ¿no?, se fue con el tío y con el primo, queríamos saber si de repente eran contemporáneos en edad, sin embargo ya vamos un poco calculando de que tiene 28, 19, 18 años, entonces en cierta manera pues hay familiaridad, eran también seguidores a los videojuegos. Realmente preocupa porque estamos frente a una menor y podría realmente estar en peligro. Es verdaderamente extraño, ¿no?, que justamente cuando la menor desaparece, estas dos personas, familiares muy cercanos a ella, conocidos, también no se den cuenta de su paradero y hasta el día de hoy no puedan comunicarse con ellos. Así que nuevamente invocamos a todo el público, está viendo la fotografía de Valery Nataniel Puma Guaita, ella es una menor de edad de 13 años, si usted tiene información de su paradero, reconoce a cualquiera de estas dos personas quienes podrían estar con ella, comuníquese rápidamente al número que está viendo en pantalla, 998-967-364, o dé cuenta rápidamente a las autoridades. Claro que no.